¡Eso! ¡Solo para ti! ¡Mujerito! ¡Oye! ¡Rico! ¡Ey! 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 ¡Mira que somos invitados! ¡Ahí vas a mano! ¡Eso huelecita! ¡Eso huelecita! ¡Eso huelecita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y nos encantamos! ¡Dice! Si tú te das amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, por el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he faltado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres racharte ¡Oh! Ni siquiera si te da amor ¡Viste! Y una vez ¡Si o no! ¡Si me ve! ¡Si me ve! ¡Si me hacía! ¡Eso huelecita! ¡Eso huelecita! ¡Eso huelecita! ¡Eso huelecita! ¡Eh! ¡Eh! Si tú te das amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te amado Y ahora me quieres dejar, dime que he pachado Si nada te ha faltado, dime, dime por qué Quiero marcharte Si tanto piensas en irte, pues lárgate Antes de esto vale la pena Ahora me das pena Si tanto piensas en irte, pues lárgate Antes de esto vale la pena Ahora me das pena Y si quieres irte Vete ya Y no vuelvas Vete Vete de mi lado Ay, ay, ay Y que te vaya bien Si tú te das amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te amado Y ahora me quieres dejar Dime que he pachado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Oigan, ya ven Estamos bien, ¿no? Porque ya Hasta la fundita de Navidad me regalaron Lo que no recibí en diciembre Recibo en febrero Ah, ya Primera fundita que recibo Desde noviembre, ¿qué tal? Bueno, algo es algo, ¿no? Yo le pague, muchas gracias Y bueno Sírvase, sí, sírvase Aliméntese Llene su barriguita Que después Hacemos fiesta y música ¡Suena! ¡Vamos! ¡Y aquí está tu puta! ¡Ay, aquí está tu puta! ¡Rico! Y vamos a bailar ya bonito ¡Bailamos, bailamos, 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 bailamos! ¡Futa de sabor! Señoras y señores De unas tiempos y tales ¡Es lo que es! ¡Eh! ¡Sentimiento! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Futa de caramelo! ¡Y la gente! ¡Futa de caramelo! 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 Ojo se mueble y corta del caramelo Cuando caminando existía amor Ay, 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 amor Mujer como tu lugar Que daría por tu amor Y quererte junto a ti Cuando caminando existía amor Y siéntaselo cuando caminas conmigo Hasta allá, amor Yo necesito a tu ciudad Deja que te pueda amar Serás mía siempre mía Buen provecho, buen provecho Aliméntese, aliméntese Eso, amigo lindo Aliméntese bien Que después tiene que descontar ¿Sí? Pero se preguntarán No nos toca pagar No, 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 no Tiene que bailar Acompañar Hacer bomba Si es que hay como chumarse Y pasar bien ¿Sí? Pasemos bien Sin música Dinastía Música Solo para ti Y porque bailen Bien bonito Bien bonito Sí, señor Seguro ¡Ajua! Ojos se mueven Por la cadena de caramelo Cuando caminando existía amor Ay, 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 amor Nunca te quedaría por tu amor Intenté junto a ti Cuando caminando existía amor Y siento celos cuando caminas conmigo Estaría amor No necesitas ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía siempre mía Si Y eso suena Música Para que te recuerdes Si es que hay amor ¿Cómo no? Sentimiento Y alegría Creativa para la traicionera Orgullosa Horrible ¡Cena, cena! Estoy tan lejos de mi laio No cumplí tu gran razón Qué tragedia, qué dolor En la suerte que está rosa Cuando estamos a mi lado Todo era muy feliz Pero nunca mandará ser El amor que yo te di Con las manos arriba Con las manos arriba Con las cucharitas en la boquita ¡Cena! Y ahora por tu culpa tomaré En las carinas yo te olvidaré En las carinas yo te olvidaré En las carinas yo te olvidaré Tu he provecho